¿Qué es la tecnología de la información y comunicación en educación? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, les contamos a los oyentes de Cadena Eco de qué se trata el libro, hacia quién va enfocado y cuál es el objetivo. Bueno, el libro se trata sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en educación. Es un libro dirigido a los funcionarios y técnicos de los ministerios de educación de las provincias. Es un libro que les ayuda a pensar la política educativa y las nuevas tecnologías en educación. Bien, y Telecom apoya este proyecto porque la educación, digamos, las nuevas tecnologías en la educación es uno de los objetivos fundamentales del plan, del programa de RCE. Así es, nuestro plan de responsabilidad social o si lo llamamos de otra manera el plan de inversión social de Telecom está enfocado a educación y tecnología. Nosotros tenemos como lema, ya nos cansamos de repetirlo, educar para la era digital. Y creemos que Telecom y todo el sector de las TIC, de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información y comunicación, tienen mucho para aportar en este terreno, en este eje del desarrollo que es la educación. Nosotros hace varios años que tenemos programas enfocados a capacitar a los docentes en el uso pedagógico de las tecnologías y a acortar brecha generacional entre docentes y alumnos, siempre propiciando el uso de las tecnologías. Entonces nos pareció pertinente y muy importante y valioso poder pedir a CPEC la realización de esta investigación porque hace años que ellos están llevando adelante el proyecto Nexus, nosotros participamos desde el consorcio de empresas y tienen toda la experiencia y todo el saber para esta investigación que reunió a distintas voces de distintos especialistas para entregar distintas opciones de política educativa y realmente para nosotros es un honor poder encomendarlo a CPEC. Florencia, ¿con qué se encuentra quien recibe el libro? Bueno, quien recibe el libro se encuentra con una serie de opciones de política, de nuevas tecnologías de educación para que los funcionarios piensen y analicen cuáles de estas opciones que nosotros consideramos todas valiosas más se adecúan a lo que ellos quieren hacer y las necesidades de los sistemas educativos de sus provincias. También se encuentra con las opiniones de los especialistas del campo y los consensos entre los especialistas y los disensos entre los especialistas, que son algunos. A eso iba a hacer referencia, digo, en tu exposición escuchamos que no siempre los especialistas piensan de la misma forma, quizás eso es lo que enriquece el libro, ¿no es cierto?, porque si todos estamos de acuerdo encontramos la solución rápido. ¿Cuáles fueron los disensos, diría yo, los más importantes? Bueno, creo que lo que comentaba, ¿no?, este campo de las nuevas tecnologías de educación, si bien tiene ya varios años de recorrido, es un campo relativamente nuevo para el sistema educativo, que tiene varios siglos. Entonces, a diferencia de otros temas, como las políticas pedagógicas, donde hace varios siglos se está discutiendo, este tema es nuevo. Entonces, los disensos tienen que ver un poco con esto, ¿no?, un poco con que todavía hay mucho camino por recorrer, y lo que nosotros también nos encontramos es que algunos especialistas tienen una opinión sobre un tema y otros especialistas tienen otro, porque uno está más actualizado que otro, no porque uno no lea, sino porque realmente los cambios son vertiginosos. Entonces, por eso también hay muchos disensos, y es un campo donde el conocimiento se está construyendo minuto a minuto, entonces también un poco eso se refleja en las opiniones. Bueno, desde mi lugar, lo más importante de todo esto es que haya mucha gente involucrada, mucha gente tirando para adelante, llevando en este caso opciones, como es el libro, hacer opciones para aquellos que tienen ganas de cambiar y de seguir adelante, y empresas que siguen apostando. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Cintia Angélito, gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Telecom, y Florencia Mesadra de Cipec estuvieron con nosotros aquí en UNIRSE. Gracias. 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 Gracias.